Y esto es con el tarpollero musical de México, grupo Huracán, Huracán, Huracán Todo fue tan bello, tan fascinante como un sueño Hoy en el viento, rota el recuerdo Me arrepiento, pero es muy tarde ya Nunca yo debí enamorarme de ti así Sabiéndote imposible Yo bien sabía que de tu amor derecho no tenía Pero bebí de tus labios La miel de lo anhelado Yo bien sabía que de tu amor Derecho no tenía Pero bebí de tus labios La miel de lo anhelado Hoy me arrepiento Y renunciar a ti no puedo Sufro y me desespero Mi condena es más Vivir así La miel de lo anhelado Mi condena es más Y ahora Un anh CC por Antarctica Films Argentina